¿Quieres recuperar una cuenta Google que recientemente ha sido eliminada? Quédate en este video para que revisemos las posibilidades de recuperarla. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y hoy vamos a revisar qué hacer para recuperar cuentas Google que han sido recientemente eliminadas. Y aquí hay un dato crucial recientemente. Google ofrece un mecanismo para recuperar cuentas que han sido eliminadas en el corto plazo. Esta, digamos, ventana temporal, bajo mi experiencia, tiene una duración máxima de 15 días. Pero esto no quiere decir necesariamente que esos 15 días sean garantía del 100% para recuperar la cuenta. A veces funciona 15 días, quizás 12, quizás 7 días. El caso es que la cuenta no puede tener mucho más de 15 días porque en esos casos definitivamente la cuenta ha sido eliminada. Este procedimiento será exitoso si y solo si los mecanismos de identificación y recuperación de la cuenta han estado configurados de manera suficiente y actualizados. En caso contrario, habrán muchas dificultades para recuperar la cuenta. Aquí es importante indicar que los mecanismos de recuperación de cuentas de Google no tienen participación de los empleados. Son mecanismos automáticos que la plataforma va gestionando de manera autónoma y ningún empleado de Google tiene acción sobre ellos. Tampoco existe una línea telefónica o un correo electrónico donde podamos escribir solicitando el restablecimiento de la cuenta. Esto es importante porque sucede mucho en la comunidad de ayuda de Google y pues la respuesta que entregamos como expertos de producto es decirle al usuario esto tiene que hacerlo con los mecanismos, con los formularios y ellos no tienen participación de ninguna persona. El proceso entonces de recuperación de la cuenta es único y simplemente hace falta seguir este enlace que nos va a permitir iniciar ese asistente de recuperación de cuentas eliminadas. Durante el proceso de recuperación te recomiendo tener presente lo siguiente. Lo primero es tener paciencia. Puedo entender que tengamos afán por recuperar lo más pronto posible el acceso a la cuenta y los recursos que están asociados a ella pero el desespero puede provocar que cometamos errores dentro de ese procedimiento lo cual entonces juega en nuestra contra. La segunda recomendación es responder siempre. No dejes preguntas sin respuesta. Trata de ser lo más preciso y oportuno posible en ese procedimiento, en ese paso a paso que te está indicando Google. La tercera recomendación va sobre los dispositivos y las conexiones de confianza. Inicia este procedimiento en la computadora de tu casa, en tu teléfono o móvil y no utilices dispositivos de terceros. La cuarta recomendación va sobre la contraseña más reciente. Utiliza la última contraseña que estuvo asociada a tu correo electrónico y si no la recuerdas utiliza la penúltima. Y por último está la cuenta asociada. Cuando Google solicite una cuenta de contacto, escribe una cuenta de correo electrónico a la que tengas efectivamente acceso y que haya estado vinculada a los mecanismos de identificación y recuperación de la cuenta. Si después de este procedimiento y las recomendaciones que te he presentado, Google continúa sin poder verificar que eres el propietario de la cuenta, te recomiendo esperar un par de horas, quizás 24 horas, para iniciar nuevamente el procedimiento, teniendo presente que no excedan los 15 días, los máximo 15 días, desde la fecha de eliminación de la cuenta. Existe una pregunta bastante común en la comunidad de ayuda de Google y es sobre la posibilidad de crear entonces una cuenta utilizando el nombre de usuario. Es decir, eliminamos una cuenta, pasaron más de 7, 15 días, la cuenta no se puede recuperar y entonces surge la pregunta, ¿puedo crear una nueva cuenta en blanco, pero utilizando el mismo nombre de usuario? La respuesta, como lo indica la misma documentación de Google, es no. No es posible. Google restringe ese usuario prácticamente de por vida, por temas de seguridad, por temas de privacidad y ya no será posible volver a utilizarlo. Ahora, si se trata de recuperar una cuenta corporativa que está soportada en la plataforma de Google, la recomendación es ponerte en contacto con el administrador de los servicios DTI de tu empresa o institución educativa. En la descripción voy a dejar el enlace donde puedes identificar quién es el propietario. Para ello es importante iniciar sesión con el dominio de la empresa o de la institución. Claro, como no tienes acceso a tu cuenta, puedes solicitarle a un compañero de empresa, a un compañero de clase que inicie sesión en esa página web y ahí van a poder identificar quién es la persona encargada. Con esto, claro, solo hace falta comunicarse con el encargado y verificar cuáles son los pasos de recuperación de la cuenta. Una vez hayas recuperado la cuenta, lo que corresponde es crear una nueva contraseña, una contraseña robusta y verificar que los mecanismos de identificación y recuperación de la cuenta estén correctamente configurados. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que desclique en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud que tengas sobre este procedimiento, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios, que voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.